¿Cómo dejaste que pasara esto? ¡Me distrajiste! ¡Te estaba dirigiendo! Padre, ve adentro ¡No voy a dejar que se salga con la suya! ¡Tenemos que fusionarnos si queremos vencerlo! ¿Qué fue eso? ¡Estabas descoordinada! ¡Inténtelo de nuevo! ¡Sí acabó! ¡Estoy harta de ti! Vaya, vaya, vaya Chicas, se fusionaron solo porque me odian ¿No es así? ¡Sí! Si esa es la única razón, eso explica por qué no pueden mantenerse juntas ¿De qué estás hablando? Hay muchas otras razones para fusionarse Como la amistad y la responsabilidad Y el amor Imagina lo genial que se sentiría fusionarse para darse apoyo mutuo En vez de hacerlo para derribar a alguien Sus vidas se llenarían con calidez y amistad y alegría y amor ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Es muy fastidioso! ¡Ay, lo odio tanto! ¡Lo sé! ¡Yo también! ¿Acaso es una broma? ¿Acaso es una broma?